hola amigos hola amigos hola amigos muy bien estoy aquí con dos señoritas muy lindas la morena y la rubia o la y hoy vamos a hablar aquí de varias cosas vamos a hablar de de los chicos qué pasa hoy en día con los chicos qué les sucede según vuestra experiencia creéis que los chicos de hoy en día están en crisis a nivel sexual están en crisis o creéis que está todo bien no saben follar bueno los hay que si no yo me he encontrado de cada que es un pero a ver si tú eres muy joven cuántos años tenéis 18 claro te juntas con chicos de 18 3 bueno pero bueno pero tú ves diferencia entre cuando tenías 18 y ahora tienes 26 27 27 es la diferencia entre los chicos de antes y ahora de alguna manera o tú comportándote con ellos o otra sexualidad cambiado a ver por supuesto pero es que es un proceso de evolución a ver yo tampoco que era la misma con 18 era una cazurra y una me tiraba ahí y hazme lo que quieras no es una estrella de mar yo pues ah porque porque hago así claro pero no es una estrella de mar la posición de estrella de mar sí me tiraba con una estrella de mar y hala a tocar y si no me gustaba pues me aguantaba no decía nada eso está mal últimamente si tú le dices algo a los chicos se enfadan sí sí tipo es que lo haces mal ay pues haberlo hecho tú ay y no será el perfil de hombres que atraes que atraerían a chicos malos a los malotes claro entonces todos te echan la culpa a ti pero no pero otros sí dicen aquí te gusta o sí a mí se me han preguntado aquí hay dos puntos de vista muy diferentes eso es lo bueno pero bueno que tampoco mi testimonio fiable que yo llevo sin mojar lo mío mentira fuera de aquí sí fuera de aquí sí mira lo que nos dice aquí Fernández nos da dos dólares y nos saluda gracias de Puerto Rico Puerto Rico la tierra de Fran Suárez Fran Suárez ¿quién es? es un médico muy conocido pero no sé sí sí mira manda corazones las chiquillas vale mira que bien a tu parecer torbe los tíos follan bien no lo sé porque no he follado con ellos pero pero los bucaqueros por ejemplo que vienen es que eso no es una manera de saber si realmente lo hace bien o mal bueno entonces los los el concepto de chico o la masculinidad tú como lo estás viendo que se vive en los días de hoy bueno pues que está supeditada a la tontería woke y al feminazismo absurdo hay que llegar a la deconstrucción del hombre o sea quieren quitarle pues no sé si llamarlo privilegios o diferencias y y quieren de alguna manera pues subvertirlos ¿y transformarlos en qué? en unos pusilánimes unos miedicas sobre todo miedicas porque claro no van a poder tomar la iniciativa porque van a tener delante una persona que si se le cruza el cable y le denuncia va a salir victoriosa eso pasa muchas veces y entonces pues vamos a conseguir una sociedad de gente que o no se va a relacionar con las mujeres o van a estar pues acojonaditos o de contratos tipo conoces a alguien en la discoteca toma un contrato tipo follamos pero contrato y eso a mí me parece muy frío salió el contrato ¿tú crees? salió lo del contrato de este es la cajita ese era un fake ¿no? no, no era tan fake o sea tenía que haber pruebas verídicas de que los dos querían por ejemplo si no había una prueba de whatsapp o de audios o de algo pues hace un vídeo y que lo diga la chica pero ¿sabes lo que pasa? que con esta ley aunque tú digas en un vídeo un contrato que sí y luego dices que no da igual vas a un juicio y ganas gana ella porque ella puede decir no en cualquier momento eso está muy mal para los hombres la verdad pues sí porque entre hombres no sucede lo mismo si un chico homosexual dice que no en medio de la o antes de iniciar la relación sexual aunque hubiera aceptado al principio no se considera violación ni violencia de género y es casi lo mismo claro el chico sigue sin querer hay una parte vulnerable como lo puede haber en la relación hombre-mujer o mujer-mujer una mujer-mujer no es esto que nunca se denuncien es que no puede porque no es violencia de género sería doméstica y si son pareja pues no hay violencia es que eso lo veo fatal porque entre mujeres y hombres si queremos toda una igualdad feminazista ¿por qué no puedes denunciar a otra mujer? porque no entra en el rollo que lleva solo se ataca a los hombres de todas maneras me hace gracia porque estamos hablando de esta mierda cuando yo a vuestra edad es que ni se me ocurría hablar de estas historias yo hablaba además yo hacía un programa de radio en Mallorca y hablaba de chicas de ligoteo de risas de pasarlo bien de vamos a la discoteca de tal y fíjate cómo ha cambiado todo cómo se ha politizado todo porque ahora estamos hablando quieras que no de política y es una mierda una mierda muy grande porque estamos jugando a su juego es como en el siglo XVI que se hablaba de Dios todo el rato y de Jesucristo y de la Virgen y de la teología y la iglesia es que has preguntado ¿qué hay de malo los chicos de ahora? ¿qué encontréis vosotros que fallan los chicos de ahora en el nivel del sexo? pues para mí lo que falla es que muchos de ellos pues no son varoniles o no tienen el rol masculino pues no se deconstruyen tanto que se convierten en mujeres o pretenden ser mujeres o tener el razonamiento femenino acoplarse a mí a mis necesidades femeninas oye mira yo ya soy femenina yo necesito lo otro a mí lo que me molesta es que no me entren por ejemplo por el miedo de que le vaya a denunciar en la discoteca qué pena o sea a mí me encanta que venga un tío y que me diga oye mira te invito un cubata o oye mira vamos a bailar que tenga que ir yo detrás y encima luego él se haga el duro que somos ahora ya no van los tíos a ligar no 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 ya no va y os perdéis a dos damas preciosas que quieren miedo al rechazo es por el miedo al rechazo a que vayáis allí a decir cualquier cosa y que y que vosotros le hagáis un desaire y él se acojone y diga me han vuelto a rechazar soy un mierda no valgo para nada no gusto a nadie pero eso es quien mierda se lo ha dicho porque nosotras no hay que intentarlo hay que intentarlo y follar follar últimamente los tíos quieren que siempre tenga yo las riendas yo soy muy sumisa yo las riendas no sé tomarlas por lo cual es todo un desastre ¿por qué? porque yo que sé supuestamente el sexo o sea el porno es malo porque enseña que la mujer es muy sumisa eso no está bien no sé qué pues a mí no a mí me parece que el porno para mí a mi parecer es más presentero que el sexo en general porque no me gusta coger las riendas me gusta que me manejen y a ella creo que igual sí eso es igual ¿no? ¿y qué pasa? que hay pocos hombres que cojan las riendas sí o que te dicen mucho te dicen va te voy a pegar no sé qué y llegas al acto son una estrella de mar ¿y qué haces tú? con un miembro ahí y ya está pero eso es porque no hablan ¿no? no sí, sí hablan pero tipo no le preguntan oye ¿te gusta que te hagan esto? que te hagan lo otro a mi parecer no a mí solo me ven como un objeto sexual no preguntan sí pero que yo tengo que follarles a ellos no a ellos a mí claro porque tú eres la tienes el claro yo soy la actriz yo soy la wow eres claro la que va no tiene nada que ver a ti a destruir a mí a mí no a mí conmigo no se ponen violentos de entrada que a ver si es que se entiende también es comprensible porque te puede denunciar porque claro a ver yo no puedo entrar a esta mujer y ahogarla o tirarla del pelo ¿sabes? ojalá pero jolín si tú estás viendo que que yo soy cañera pues atrévete no te quedes quieto es que no te quedes quieto corazón porque ay no no es que a mí se me baja toda la líbido y se me seca el kiwi así de claro que hacen la mayoría de los tíos se quedan tumbados en la cama o en el coche depende de donde me pille y tú tienes que hacer todo ¿no? todo tienes que hacer la mamadita que a mí me gusta y luego ponerte encima que te corres tú no ellos te hacen correr no tú te corres sí, sí, sí y si tú no te corres y ellos se corren olvídate olvídate de que te corras hay alguno que es muy samaritano y te hace dedos pero unos dedos que parecía ya con artículo como dos morcillas así para arriba pero ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿un DJ? yo creo que lo que lo que hace falta es que yo haga un curso de de cómo follar por favor por favor le enseñas la técnica del trampolín está arrasando esa técnica le doy a dos millones de visualizaciones en Instagram no sé si lo sabéis pero es algo loco esa técnica funciona funciona comprobado yo he carado colchones yo he carado colchones yo he carado colchones yo he carado colchones que barbaridad que barbaridad esto es algo tremendo la verdad es que sí más hombres como Torbi por Dios que no tengas miedo de experimentar no tengáis miedo no y si os molesta o dicen algo o ves que ya por la cara rara pues pregunta oye ¿esto te gusta más? mira me gustaría mejor así jolín si te lo dice ella pero ¿sabes lo que pasa? que hay tanto tabú con el sexo que la gente no se atreva ni a preguntar ni a hablar ni a nada se cojonan yo me acuerdo cuando tenía 18 19 años que hacía sexo con chicas estaba tan acojonado que lo único que se oía era mi saliva tragar así de lo nervioso que estaba y preguntar nada no preguntaba nada yo hacía lo que podía lo que creía que era pero no tenía ni puta idea de nada porque no había nadie que me hubiese dicho cómo se hacían las cosas alguna vez alguno te decía algún truco alguna cosa que ponía en práctica pero claro es que nadie nace aprendido y las chicas tampoco es que ayudemos y hay muchas chicas pues que claro que no que se quedan calladas o sea no lo entiendo yo si te es una incomunicación total es que ya empezando porque nadie te explica el sexo o sea los padres que tenía que explicar un poco ponerte un vídeo porno decir mira esto es así luego dirán que el porno no tiene valor educativo hombre depende para quién los que no tenemos recursos y nadie nos habla del sexo pues oye es una manera por lo menos de orientarse no no que vamos que maltratan a la mujer me siento muy maltratada ahora mismo a mi me hace gracia por favor me hace gracia que digan porque las abolicionistas no paran de decir que es que el porno educa bueno en cierta medida lo que sirve es como ejemplo de cómo lo hacen otras personas no hay un profesor ahí diciendo esto es así sino simplemente la gente se fija ah pues mira como la chupa esa pues mira como la chupa él ah pues mira como la agarra y le hace esto pues eso puede valer como educación porque es algo real que te está pasando y tú lo puedes tú luego hacer claro no hay falta que lo copies pero si no sabes mamarla como me pasaba a mí jolín lo aprendiste con los vídeos sí yo aprendí con eso la garganta profunda ah bueno claro un poco de paciencia sí yo a ti me da 10 cosas raras nunca me habían enseñado y tampoco había visto porno yo eso es la clara referencia de que no había visto porno mi primer vídeo es un desastre porque porque nunca he visto porno nunca me he educado me han educado como ellos han querido entonces pues yo era un desastre pero has demostrado ser un diamante en bruto una bestia la cara hombre y con 18 años y con 18 años él ha sacado lo mejor de ella que según la profesora esa de Albacete decía como que eras una niña sí soy una niña y que como hacías estas cosas ay que estaba mal a los 17 o 16 ya se empezan con los porros en tu instituto a los 14 y ahí no dicen nada los porros no pero era un tema muy este que había que analizar el porno que justo que había una chica ahí que hacía porno que cosas es increíble que el porno sea tan malo y luego cosas como el alcohol o el tabaco o las drogas que eso sí que a veces mata gente o le vuelve loca no metan tanta presión y no digan nada yo tuve un debate hace poco con un amigo mío porque él y su familia no ven porno porque supuestamente se están desosteniendo o sea como si fuera droga porque dice que te matan neuronas que es malo y yo ¿malo de qué? malo de qué dice porque es adictivo y yo adictivo es todo para empezar se quedó son argumentos y me dijo es que tú me estás llamando no sé qué y yo no o sea entonces te empezó a atacar claro o sea es mi amigo y tal pero el porno no es malo el porno educa a cierta medida educa si tienes que tienes que entender que es mentira en algunas partes y en otras no yo con todo el me disfruto las cosas como son y ella también estoy disfrutando con un señor mayor oh por dios es inverosímil ¿verdad? inverosímil es verdad para las feministas si no tienen la misma edad no puedes follar y tienen que ser tíos casi guau tíos saliendo el jean eh saliendo el jean vaya o sea no lo entiendo y que es adictivo porque te matas a pajas o porque como que sexualiza mucho a la mujer pues yo sexualizo también al hombre en el porno a ver yo sí que daría un consejo porque esto lo dicen ciertas personas que que es verdad que si tú consumes de manera impulsiva y recurrente por por la por la paja por hacerte la paja y correrte buscas la corrida a través del porno eso lo conviertes en un hábito y dejas de hacer sexo real ahí en tanto que sustituyes por sexo real por porno puede ser malo puede ser malo pero mientras tú yo que sé sigas relacionándote con gente y tengas posibilidades de chicas de putas lo que queráis pues jolín no está tan mal es como un apoyo es como un apoyo claro es el entrenamiento como los futbolistas que entrenan pues hay que entrenar con prostituzas 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 creo que hay mucha puta en plan no de prostitutas del gremio sino como yo que se lo vive entonces es dar con unas es que es difícil pero hay hay las por aquí la gente está comentando cosas fíjate una silla y ven para acá hola y viene otra chica ven preséntate otra chica hola bamborazo ahora díaz póngate una silla viene otra chica más sí es una locura tres y dos ven bueno que aquí hay gente que dice que están de acuerdo con lo que decís dice MJ calla ya que hablas mucho ay que va ya me callo Marta hace cuánto que no te confiesas desde la primera comunión creo oye no le gusta no le gusta a Dios que opinas de la sofilia cada vez que se más ese sector porque oye objeto de deseo puede ser un móvil como puede ser un perro hay gente que le gusta ver a los perros teniendo placer sexual tenemos aquí oye lo cogemos no lo defiendo pero tampoco voy a ¿qué tal? muy para nadie va con su bolsa a todos los lados sí practica la sofilia hola hola bueno ¿qué tal Paris? ¿cómo estás? señor directo en YouTube ay súper bien qué carita qué 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 guapa divina ay divina parezco gay nada torbe ya gay lo que faltaba bueno estábamos hablando de de cómo está la situación con los chicos a día de hoy tú ¿cómo los ves? ves que se manejan en la cama tienes que enseñarles o ellos te enseñan a ti ellos manejan la situación son ellos los que realmente toman la iniciativa ¿cómo lo ves? ves tú experiencias a ver cuenta uff ¿a qué hemos hablado nosotros? tengo pocas la verdad bueno ya somos dos bueno lo que te acuerdes no es que yo soy con nombres muy mayores entonces una más ella va por su nombres me ha gustado mucho los hombres mayores de 35 no 30 muy joven como 40 de arriba entonces esos ya vienen como muy experimentados y los que no saben les digo y lo cogen así o sea entonces no tengo problema en eso y los niños menores de 35 no me gustan entonces es que no saben realmente lo que es el sexo ah no saben no no saben piensa que el sexo es y no eso no es el sexo ¿qué es el sexo? no sé hacer lo que a la otra persona le guste también o sea no solo satisfacerse uno eso sirve hacerse los dos ¿vale? entonces la gente piensa que el sexo es solo dale 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 no los preliminales que te corras los dos o sea pero no os aburrís de los preliminares pregunto no sé no los preliminares es para calentarte o sea para ponerte hot en el momento pero uno o dos minutos a ver a ver a ver a ver me encanta chuparla ah pero yo la mamada no lo considero un preliminar no es un preliminar porque a mí le ponemos cachonda claro 10 minutos yo sé es que yo he visto a veces yo he visto cuando a veces hacía preliminares a las tías vale que está muy bien pero es que se volvían locas y querían ya follar ya 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 sí sí y yo tenía que pararlas y hacerles sufrir un poquito para que no se echaran encima y yo digo ¿están disfrutando o están sufriendo? ¿no? al primero se me ha hecho los preliminares a la vez ¡mata! vaya entonces eso ¿están sufriendo o están disfrutando? disfrutando sí fíjate o sea que hay que hacerlos ¿no? sí ¿creéis que es necesario? ¿que hay que hacerlos sí o sí? sí siempre bueno siempre ¿no? porque hay momentos que no quiere es que después de liar durante media hora con alguien a discoteca y de repente salga el coche ahí no da tiempo ¿y cómo sabes si tienes que meterla o tienes que hacer preliminares? pues que tocando aquello tú si eso está más empapado que el riesgo al adquirir bueno casi siempre está empapado no 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 a mí me cuesta tú metes un dedillo y sale agüilla bueno depende porque yo siempre estoy empapado me ha definido súper bien de pueblo de pueblo yo soy pueblo muy bien ole ¿cómo es posible que a mí me ha pasado que he estado con chicas haciendo escenas y tienen el chocho súper mojado y luego les pregunto y dicen que que no que bueno que están que están bien pero que no están súper excitadas a mí me pasa y dicen no es que siempre se me moja siempre entonces muchacho profesional a mí me moja un montón pero no crees y que estoy totalmente excitada entonces déjame venir que estén excitada entonces ¿cómo sabes si una excitada porque yo ya pues lo digo le digo que estoy excitada pero eso es muy fácil para engañar y que necesidad de engañar verdad si lo que quieres es pasatelo bien o bueno o después subirle la autoestima no porque al principio como te vas calentando para que el chico encuentre un poco más de motivación para él entonces te encuentras mojada es muy importante y él ya se motiva más a hacerte más cosas ahí es cuando hay feeling yo pienso también aparte de folleteo yo creo que es que a mí me gusta mucho ¿dónde te preocupas también por él? el sexo como tal entonces un amigo muy rápido yo creo sí es que yo creo que lo disfruto mucho y vosotros os mojáis rápido también depende a mí si me haces el trampolín sí a mí también sí, no, no ¿a quién no? pero qué locura eso o sea tenéis que practicarlo en vuestras casas ¿y cómo es posible que nadie sepa que nadie nunca haya hablado de eso? si es una fuente de placer increíble es que yo tampoco lo sabía yo lo llamaba el hipocotamo el vídeo del trampolín está en mi cuenta de Instagram que es locotorme ir a verlo nos hace falta tiene dos millones de visualizaciones o sea es una locura es una locura y yo bueno lo que quiero decir de la técnica del trampolín es que la la averigüé la averigüé yo solo haciendo experimentos y dije vamos a ver si yo hago un squirt a una tía y le meto los dedos así y ahí pegando le gusta si yo meto el firulay por ahí y hago la muevo a ella para que esa parte de arriba pegue con el firulay y eso se hace cogiéndola de los tobillos así poniéndola al misionero así entonces le pega arriba y hace que le pegue en el punto G donde lo más le gusta pero cuidado porque yo a veces lo he hecho con chicas y no le no sienten nada hay chicas que tienen eso la sensibilidad de que se llama punto G y otras que no pero te dicen dentro dentro imagínate que yo que yo hago así te meto así y toco esta parte pues bueno yo como la tengo la polla hacia arriba la meto así y es como tener los dedos pero yo encima muevo el cuerpo para que de esa manera roce más y al rozar es siente más placer sí claro pero curiosamente bueno hay mujeres que se vuelven locas que se corren que se hacen un squirt y otras en cambio que no que no sienten nada va por croquete yo te diría que un 70% 80% si sienten y un 20% un 15% es que no todas son iguales es eso mira, mira la cámara cariñita mira holi chupacamora que te lo mereces ay no te va chupacamora mira 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 en este vídeo tenemos de todo momentos cachorros ¿cuál es la técnica de transversión? lo tienes que ver en la página de todo el metido en Instagram está ahí explicadísimo en Instagram a ver alguna preguntita a ver que nos preguntáis ¿cuánto mides? miro 1,86 es muy alto alto y grande que no está flaco es muy importante a mí me gusta los hombres con espalda van las anchas nada tal vez saca músculo que no que ya la tiene Marta ¿tienes novio? no quieren ser tu novio no lo recomiendo pobre Marta una persona profundamente angustiada por el pesimismo vital por la vida que no tiene novio que no tengo como para tener chicas hablen del arte de besar ¿cómo besan los chicos? ¿qué importante es en vuestra vida los besos? yo creo que cada este tiene su estilo cada chico tiene su estilo voy a besar a mí me encanta besar sí yo lo que más disfruto son los besos ¿cómo besas tú? a ver no sé como si estuvieras comiendo un helado jugando con la otra lengua mordiendo el labio sobre todo eso o sea no me gusta el típico que eso da picos ay no 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 olvidado ¿qué haces? o el que no juega con la lengua o que te la metas hasta la garganta ¿qué tal si la lavadora? tampoco me gusta ¿qué tal si la lavadora? a mí me gusta la lavadora lo encuentro muy inútil eso sí lo hago yo también turbina bueno lo tenemos que ver en el trigo se vienen cositas que me emociono habla Paris no mami lo que eso me encanta llave 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 pero no hay hombres que no se han visto es verdad pero bueno se lo explico un poquito es que ¿cómo le vas a explicar a alguien cómo besa? claro cuando yo tenía hombres que empiezan a besar un malo y les paro un poco y les empiezo a besar yo un poco suave arriba abajo y ya como que ah bueno ahora me entra la curiosidad es que realmente muchos no sabemos cosas y no se si jolín claro yo también desconozco muchas cosas a ver si o vais a creer que yo pero hay veces que no te hacen dar como a lo mejor no beso bien es verdad necesito una segunda opinión yo besaré yo besaré yo besaré y quise y quise no sé si quieren probar no tenía que haber apuntado al boca creo no sé yo puedo dar demostraciones no tengo problema ¿tú qué dices? yo quisiera saber que cuando fue la primera vez que probasteis probasteis el zumo de macho a los 14 ¿qué pronto? 17 que tarde ya yo te paso ella ni se acuerda yo me moría creo que cuando eres el otro cuando soy de no se acuerda no me acuerdo en serio que locura que locura pero si fue no si fue contigo creo ¿qué? ¿conmigo? la primera vez que hice primeros fue hace tres años pero luego me retiré y volví a hacer o sea empecé con toda toda porque se echó un novio y le dijo no quiero que trabaje ay nunca es mentira ella con la personalidad que tiene no la saca nadie vamos vamos le encanta apoyar está la cámara volviendo se loca está es la más alta es la más alta fíjate qué contraste de mujeres esto es lo que me gusta yo siempre diré que me encanta ser hombre me encanta ser hombre porque se pueden elegir tantos tipos de mujeres es maravilloso eso de verdad ser hombre espera quedas así que sea una foto a ver pues tú y yo buena una hostia espera como te pongas tu paris para yo hacer la armonía una dos y tres ya está buenísimos chicos se ve súper bonito ala se va a decir estás hablando los contrastes de las mujeres si yo me pusiera ahí haríamos las caras de color es una blanca ¿cuáles los distintos tipos de sabor de zumo de macho que habéis descubierto o sea que habéis probado la tierra la cuajada que va a la cuajada que tanto te gusta a eso o sea hay diferentes tipos de sabores sí depende muchísimo de todo amargo neutro a nada a nada a nada como agua a leche de soja como alejía ¿no? está dulce alejía alejía menos mal que lo me ha tocado recomendación los veganos le saben muy dulce bueno y los que fuman porros también pues sí me encanta los que se drogan no los que se drogan saben muy mal a ver depende de la droga no estás promoviendo la droga en YouTube yo no profumo nada yo tengo que caer vale ahora ahora vamos con otras preguntas ¿qué tipo de chicos os gustan y qué tipo de chicos realmente no os gustan? los obesos mordidos pero para follar dices para follar pero como que tienen mucha barriga y poquita polla pues en general los que tengan poca polla porque si es gordo y la tiene bien jolín sí para adelante y no sé pero hablar que luego me dicen que me callen normal no hablan porque si hablábamos después a lo mejor digo la burraba no me callo da igual pero es que tu pregunta es o sea como nos gusta realmente como nos gusta sí físicamente por ejemplo es que me gustan los hombres blancos por ejemplo de mi color no me gustan ni trigueño ni moreno ni indio no blanco blanco ay por dios si se ponen los calzoncillos y no se les malgana de la piel el hombre un negro todo rosadito rosadito pero físicamente si el negro no voy a tener nada de atracción de mi color chinos chinos los chinos sí depende también de mi color no siento nada de atracción te gusta puede ser el hombre más guapo del mundo no siento atracción a mí tampoco me gustan los negros ay a mí sí uy sí ya sabes negros para ella para ella todo cuatro monjeros cuatro qué es lo más qué es lo más qué es lo más bonito que os ha dicho un chico cásate conmigo mi mejor amigo más guapo te dijo eso que te casaras con él sí sí en el concierto de Morat y muy bien muy romántico muy lindo ellas no sé yo creo que no recuerdo esto pasas siguiendo pregunta ellas no son románticas puedo hablar de lo más feo que me han dicho eso es lo más feo yo quiero saber a ver qué le han dicho qué le han dicho qué le han dicho joder pues que que soy no sé una una persona que no sirve para nada ¿en serio? sí no sirve para nada y no mereces nada que te pase bueno porque no tienes sal en la vida sangre en las venas eso bueno no hay que hacer caso a los que te dicen cosas feas porque son tontos bueno a ver todo el mundo tiene parte de razón no incluso aunque digan cosas malas algo de razón tienen que va que va lo hacen para fastidarte claro porque tienes cosas tan buenas que no no son capaces ni decírtelo yo cuando alguien me dice algo malo que pienso que es tan malo pienso que es esa persona la que lo es entonces no lo tomo como para mí ¿sabes? no lo tomo hay gente que me dice es que en tu profesión qué sé yo las mujeres no sienten nada solo quieren dinero eso es falso entonces eso no me lo tomo yo me lo tomo como si al pobre hombre o al pobre mujer alguien se le ha ido porque se fue con otra con dinero ella la pasó una mala experiencia y lo paga contigo nunca me tomo una de lo malo personal digo no no esto no adiós bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado queridos amijas hemos hablado con estas bellas y posiblemente volvamos a hablar no sé si más tarde porque ahora tienen que grabar una escenita muy cochina yo y ella y quizás pues más tarde o mañana ya veremos a ver pero iré haciendo directos con chicas que vengan por aquí así que estamos en contacto bye adiós adiós no sé si más o no Gracias.